Oh, qué locura hermano, así no se puede dormir Y del ojo de la tormenta se mueve todo Si, se mueve todo Siento la sien en el hombro y en la cabeza a los pies y en la cabeza a los pies y en la cabeza a los pies Siento la sien en el hombro y en la cabeza a los pies y en la cabeza a los pies Me acoté con la locura de ayer Otra duda me encontré y que me dije Fue un vento frío, me espera Como pude la zapa me ate Obvio que no me paré la primera Agarrándome lento al fin me levanté Atontado me calcé la campera Sin pensarlo dos veces la puerta apunté Y caminé pa' afuera Me crecé un espejo, fijo me miré Pero usted quién es Enfrescó el cartón, weed y lo que no vi Ni me rescatré Un reloj parado me marca la hora Fuerte la nota, ya ni sé de qué De a poco mi energía se agota Estoy elevado pero sigo blessed Guacho, sin fingir Fuck a los giles sus estupideces You know what I mean Se gana el puto, ¿quién se lo merece? Calla sin mentir Andar burlao a mí me queda bien Se porta como un tiro en la sien Claro, sé la chispa de su querosén I finally got pasar la puerta Hay cosas que cuestan más de la cuenta No es fácil si la cordura se ausenta Y más si la cabeza me revienta Lo básico casi que ni me sepa Mejor si esa loca se me presenta Será porque he visto una tela nueva Obvio que la otra se fue con testa Y ya no sé Voy a mil por los míos y le tengo fe Si no llego a la cima por lo menos lo intenté Y que quede documentado todo lo que pasé Lo malo comentario es mejor guarde Sé que el plato de comida no me lo llenoté Hace rato que de la leña me pasé Pero a veces regreso para no perderme del wey Siento la sien en el hombro Y no mejoré Aunque intenté Sigo con la cabeza en los pies Me acosté con la locura de ayer 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 Me acosté con la locura